¡Suscríbete al canal! Parte hacia un nuevo desafío, Juelches, el centro geográfico del país. Gente del Este, esa fue la denominación que le dieron los aborígenes en esa época. ¿Por qué? Porque a esa zona llegaban aborígenes que venían desde Chile. A nosotros nos cruza una ruta nacional, la número 152, que es importante y que cada vez tiene más tráfico, que nos comunica con la provincia de Río Negro y con nuestras provincias ubicadas al noreste de nuestro país. A ver si nos encontramos a Puelche, ahí en La Pampa, cerca de unas lagunas. Ahí está Puelche. El objetivo es unir al centro del país. Por eso convocamos a diferentes personajes del pueblo, de esos, que no pueden faltar al partido. Atender las gallinas que tengo ahí en los gallineros, y después limpieza y dar de comer. Soy nieto de José Alonso, uno de los primeros pobladores de acá, de este lugar. Empezaban las primeras señales aquí en el pueblo, que llegó el primer televisor, que se juntaba todo el pueblo, todos íbamos a mirar el mundial. Juego de central en el equipo de Puelches y soy el central del país. De repente, llega alguien que va a dar una mano para convocar a todo Puelches. Luli Fernández. Estamos atentos a entrar en la radio para empezar a convocar gente para que mañana nos acompañen a ver el partido de la selección. Vamos a ver si tenemos suerte, y armamos una buena hinchada para empezar. Permiso. Muy bien, por suerte. Porque a las 11, también en el polideportivo, vamos a empezar a vivir todo lo que es este partido de la selección. Espero la gente de Puelches cumpla y esté ahí alentando, porque hay que darle mucho apoyo a Argentina. Seguimos en nuestra recorrida, invitando a vecinos del pueblo, ¿está bien? Vamos a ver si tenemos suerte con Silberto, que es el cañonero de la ciudad. Y mañana nos van a ver el polideportivo, a partir de las 11, ya nos juntan todos, ¿eh? Todo el pueblo, vamos. Mañana se vienen a ver el partido de la selección. Levantan el dedo, ya mi dedo tranquila. Vengo a invitarse mañana al polideportivo a ver el partido de la selección. ¿Te venís? ¿Promesa? Tres vecinos más. Vamos a seguir buscando. Lo te digo, a una hinchada va a dar. Permiso, a los mismos, a invitar a que se venga a venir el polideportivo con toda la policía a ver el partido. ¿Van a estar? ¿Promesa? Nos vamos a dirigir exactamente al centro de la República Argentina para poner una buena bandera y mandarle mucha fuerza a nuestros jugadores desde Sudáfrica. ¿No es cierto que es así? Ahí está, vamos, vamos todos juntos, venís. Acá me guían el cañino, venís. Está bien, está bien. Bien. Sí, eso, tengámoslo ahí. Ahí está. Gracias por todo. Y todo Puerches está unido. Seguí el viaje en uniteporargentina.com y en Facebook. Cuarto desafío de Olga, unir a Puerches, el centro geográfico del país. Gente del este. Esa fue la denominación que le dieron los aborígenes en esa época. Seguí el viaje en uniteporargentina.com y en Facebook. Cerveza Sol, patrocinador oficial de la Selección Mexicana en el Mundial Sudáfrica 2010. Eh, no, no, no podemos decir eso. ¿Qué cosa? Patrocinador. Oficial tampoco, eh. Ni selección mexicana, ni mundial y menos que menos Sudáfrica 2010. Y entonces... Te llamé para hablar porque siento que nosotros ya no estamos tan bien como antes. Me siento inseguro. Ay, inseguro. Oye, vengo en son de paz, o sea, no quiero pelearnos ahora, o sea, vengo en la moto, o sea... Yo creo que es el momento de darnos un tiempo. ¿Qué es un tiempo? No sé. ¿Cómo ves? De... ¿Un mes? ¿Un mes? Algo así como del 11 de junio al 11 de julio, o... Por decirte algo. Que este mes, el único amor en tu vida sea México. Sol, el tricolor nos une. Evita el exceso. Cuatro largos años tardó en volver el gran amor de los mexicanos. Empezamos a incentivar a la gente para que viviera su mes de tiempo. No eres tú, no soy yo, no es la moto. ¿Entiendes? Lo mejor es que nos tomemos un tiempo. ¿Cómo se llama? O sea, un tiempo. ¿Cómo se llama? te pregunté. Yo sé que no quieres que sufra. Y, pues, por salud mental. Mira... Sol, el tricolor nos une. Evita el exceso. Mientras tanto, en Pídeleuntiempo.com Ayudábamos a todos los mexicanos a enfrentar a sus parejas. Dábamos tips. Mostrábamos los mejores choros. Habían mensajes personalizados para contestadoras. Se hicieron camisetas especiales para pedir un tiempo. México pasó la primera ronda. Y muchas de las frases ya se hacían famosas en Facebook, Twitter y YouTube. Yo creo que es el momento de darles un tiempo. ¿Un mes? ¿Un mes? Algo así como del 11 de junio al 11 de julio. Lamentablemente, el CRI perdió, pero todavía quedaba mucho fútbol por delante. Hola, amor. Perdona que te llame, pero era para decirte que me siento muy triste. Te extraño. La moto te extraña. Prefiero respetar los días que faltan. Y volver cuando esté 100% seguro de lo nuestro. Te casi amo. Todavía quedan algunos días de fútbol. Sol, el Mundial nos une. Evite el exceso. Con México fuera de la copa, había que salir a preparar el terreno entre las parejas. El final se acercaba y había que empezar a reconquistar. Ve preparando el terreno. Falta poco para que termine el fútbol de Sudáfrica. Sol, el Mundial nos une. Evite el exceso. Vuelve con tu ex. Falta mucho para Brasil 2014. Sol, el Mundial nos une. Evite el exceso. Resultados. 380.745 visitas. 4 minutos 16 segundos promedio de permanencia. El Twitter explotó. Facebook, ni hablar. La campaña de la copa más vista de YouTube en México. Las marcas deportivas invierten muchísimo dinero en el patrocinio de los clubes de fútbol. La venta de camisetas, una de las maneras más efectivas de recuperar esa inversión, resulta cada día menos eficiente, debido a la rápida falsificación y circulación en el mercado negro, a muy bajo precio. ¿Cómo lograr que los hinchas compren la camiseta oficial Puma del club independiente? Solución. Dándoles más que una camiseta. Convirtiendo su sueño en realidad. Le pedimos a Puma que incorporara este código único en cada camiseta original. Así, cada comprador, con solo ingresar el código en la página ponetelarroja.com, se convertía en hincha oficial y tenía la posibilidad de vivir cada domingo un momento soñado. Entregarle su propia camiseta, con su nombre bordado, a un jugador del equipo, quien se la devolvía una vez finalizado el partido. ¿Cómo contactamos a los hinchas? Vía email y a través de avisos de respuesta publicados en medios especializados, pautados específicamente en las secciones donde se hablaba de independiente. Para cumplir este sueño, los hinchas oficiales debían demostrar hasta dónde eran capaces de llevar la camiseta, subiendo una foto que lo demostrara. Los más votados convirtieron su sueño en realidad, domingo tras domingo, viendo su camiseta salir a la cancha frente a miles de fanáticos. Una idea muy simple para solucionar un problema muy complicado, la pérdida de dinero. Resultados. Resultados. Buenas noches. Hoy quiero presentarles a un creador, un tipo que la vio antes que todos. Gustavo Bulli Agüero. Decime, Bulli, ¿es cierto que vos ya habías inventado el Facebook? Bueno, sí. Fue a fines de los 80. Pará. Dejemos que lo cuenten ellos. Un día después de jugar al padel, Gustavo me dice, ¿y si le hacemos el caralibro? Digo, ¿qué? Un caralibro. El libro donde vos ponés fotos, caras. Empezamos a relacionar, empezamos a dejar mensajes, déjame tu tubo. Vamos a bailar Disney. Disney, le decía. Un día yo pedí la foto de Raquel Mancini para que la gente se haga fan. Yo me hice, nunca supe para qué servía. Cada vez que entro a Facebook digo, esto es Gustavo, esto es el caralibro. Movilizante, ¿no? No, el billete que me perdí. No, el billete que me perdí la foto de Raquel Mancini para que la gente se haga. No, el billete que me perdí la foto. No, el billete que me perdí la foto de Raquel Mancini para que la gente se haga. 20 años después, hay comunidades en la Internet, todavía están en la Internet, asking for Ferrarama's return. Con tanta nostalgia en el aire, el escenario fue set up para la foto de Raquel Mancini, pero Estrela todavía necesitaba ganar la corazón de la nueva generación. Así que decidimos ir a donde estos dos mundos se encuentran, social networks. No, 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 no. Marcora, the community's owner on Orkut. Since we didn't have enough trails, we created a fundraising campaign on Twitter. 120 meters were sent, and people from all over Brazil started to feel that they were part of the challenge. While Marcora and his team tried to accomplish the challenge, thousands of people followed the adventure on Twitter, Flickr, YouTube, Facebook, and on the site that centralised everything. The tweets sent by fans containing the hashtag VoltaFerarama, meaning Come Back Ferrarama, were announced in a megaphone in real-time to the adventurers. The challenge took over Brazil and also took over the cities where the little train crossed. Volta Ferrarama! Volta Ferrarama! Volta Ferrarama! Volta! Volta Ferrarama! And after 72 hours of much sweat, fun and sacrifice, our heroes reached their destination. Incredible. ¡Incredible! Mentioned in TV shows and radio stations, 1,230 pre-reserved toys in the site. The challenge was overcome and Beararama was relaunched. The challenge was overcome and the challenge was overcome and the challenge was overcome. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.